Lo último en Noticias Caracol. Dos de la tarde, dos minutos y mucha atención porque se acaba de conocer el testimonio del único sobreviviente de la tragedia en una mina de oro en Buriticán, Antioquia. El testimonio advierte sobre un plan criminal para robar oro dentro del socavón. El hecho, que es materia de investigación, dejó seis personas muertas. Esto dijo hace algunos minutos el único sobreviviente. Bueno, pues nos tatuquearon y nos prendieron llanta en el túnel y los compañeros, todos empezaron a salir. Yo era el último y pues un auxiliar me dio que esperar a que estaban atrancados. Yo esperé un rato y cogí para otra guía donde todavía el túnel, donde estaba sin humo. Ahí me quedé unos cinco minutos y empecé a orar, pero vi que era la única salida hasta que me regresé. Pues cuando llegué al tambor, ya toqué a tres compañeros y estaban dormidos. Y seguí buscando la salida y no la encontraba hasta que me acordé porque vi unos lazos y todo eso. Y empecé a subir hasta cierta parte donde ya el cuerpo no me daba. Ya se me estaba paralizando y estaba muy mareado. Subí y ya quedé, me acosté en un lugar ahí. O al minuto llegó el auxiliar y me terminó de sacar del túnel. Número a meses. Díselo a meses. Gracias.